¡Hola! ¿Qué tal? Tenemos nuevo video en el canal y como ya lo vieron en el título, nos lanzamos al parado de danzas el día domingo, así que... ¡vamos con la intro! ¡Suscríbete al canal! Que si aún no se suscriben, aprovechen ahorita, pónganle pausa y vayan corriendo a darle a la campanita y al botón de suscribir para que no se pierdan ningún video de esta serie completa que estaremos haciendo a lo largo de este tiempo que resta para la Feria de Agosto. El parado de danzas no es más que el primer ensayo oficial de las danzas, coloquialmente se le denomina parado de danza y esto consiste desde una primer misa de acción de gracias, en donde los danzantes se congregan en la iglesia y se preparan y comienza sobre todo la aventura para el día grande, el 24 de Agosto, el día de San Bartolomé Apóstol, Santo Patrón de los Xochitecos. Después de la misa se presentan, en esta ocasión, frente a la presidencia, para poder realizar el ensayo de manera formal y como saben que siempre ando a las prisas, esta vez no tuve tiempo de ir a grabar completamente todas las participantes que hubo solamente me dio para grabar algunos pequeños pedacitos, así que solo les voy a dejar unos pequeños fragmentos de lo que grabé este es el ensayo de la danza de los moros españoles y tocotines también alcancé por ahí a ver a los voladores y a los negritos me robé unos estados por ahí, no les voy a decir de quién son porque ya los van a reconocer más adelante y se los voy a poner aquí en el video así que vamos con un pedazo del audio original del video ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Es un gusto ver a las nuevas generaciones de danzantes, participar con orgullo, ver como los mayores les heredan sus conocimientos para seguir preservando estos pasos que a todos nos gustan y que le dan ese colorcito especial a la Feria de Agosto. Pero, así como es un gusto ver a los nuevos danzantes, también es muy preocupante ver como no hay interés por parte de la población por la música tradicional, y es que se nos avecina una problemática muy grande que tal vez pocos nos hemos puesto a pensar. Sí, así es, estamos viviendo tal vez una de las últimas generaciones de músicos tradicionales, y como ya lo habíamos dicho cuando subimos el video de los músicos tradicionales, que se los voy a dejar aquí arriba, personajes como Don Raquel, Don Primitivo, Don Agustín o Don Hilario no encuentran jóvenes que se interesen por aprender y ejecutar estos zones. Sí, tal vez nosotros no dimensionamos esta problemática porque es algo un poco ajeno a nosotros, así que como ya los conozco les voy a poner una animación con unos dibujitos para que lo comprendan de mejor manera. Los músicos tocan para que los danzantes bailen, los danzantes animan la feria, los visitantes vienen a ver a los danzantes, y provocan una derrama económica que beneficia a los artesanos, locatarios y vendedoros achitecos. Sin músicos no habrá danzas, sin danzas la feria no luce, y sin atractivos los visitantes no vendrán, y si no vienen, no habrá derrama económico, esto viéndolo desde el punto de vista económico. Pero desde el punto de vista cultural, los zones tradicionales son una tradición oral que pasa o pasaba de generación en generación, no hay registro ni partituras de qué zones toca cada danza o al menos del nombre de los zones. Cuando platicaba con Don Raquel, él me decía que los aprendió de vista y oído, y en el caso de la caravana, que es el primer zon con el que abren la mayoría de las danzas, solamente lo conocen así, como tal, no tiene un nombre. En el caso de Don Raquel, nos contó que ha intentado enseñar los zones a jóvenes, pero al poco tiempo pierden el interés y la tarea no se completa. Si él llegara a dejarnos, un legado muy grande dejaría este mundo junto con él. Es por eso que yo los invito... Cámbiale. Es por eso que yo los invito xochitecas y xochitecos a que participen, así como a los pequeños danzantes que se interesan en bailar, también interésense en tocar. A los padres que les inculquen a sus pequeños que no solo busquen el danzar, tocar la música es tan importante como bailarla, y es mucho mejor porque sin música no hay alegría. ¿O les gustaría ver una danza con una bocina recargable en lugar de músicos? En ningún otro lugar se tienen músicos, y esto hace que Xochitlán sea un pueblo con encanto. Y esto hace que Xochitlán sea un pueblo con el canto. Xochitlán. Si tal vez no... ¡Ay! ¡Fel barrera! Ya se fue. Xochitlán. 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 Ya está grabando. Ya está grabando, eh. Va a salir de mi video, eh. Va a salir de mi video, eh. Se rompió. ¡Ay! Xochitlán. Xochitlán. La cámara tendría que estar aquí... para que yo pueda estar viendo allá atrás. Coloquialmente se le denomina... Se le denomina... Coloquialmente se le denomina... Se le denomina... ¡Ah! Coloquialmente se le denomina... Parado. ¡Uy! Parado esto. Si llega hasta el final del video, aprovecha y visita estos otros videos que tenemos preparados para ti. Sigue pendiente del canal. Tenemos contenido nuevo cada semana. Recuerda darle a la campanita y compartir nuestros videos. ¡Hasta la próxima!